Señor Presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, aquí está la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional elegida por el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 2015, diciendo presente para lograr que en este país se restituya la justicia, en este país, en el Estado de Derecho, que en nuestro país tengamos la posibilidad de contar con una constitución que realmente sea letra viva y no letra muerta. Hoy en Venezuela no hay justicia, hoy en Venezuela no hay ley, no hay constitución, todo ha sido proscrito por un grupo de irresponsables que se han hecho del poder, se han convertido en dictadura y quieren seguir en el poder sin contar con el apoyo del pueblo de Venezuela, que es el que tiene la última palabra para que alguien pueda dirigir sus destinos. Esa es la verdad de la Venezuela de hoy y eso es lo que tenemos que combatir. Hoy tenemos que combatir la ira y la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente que se hizo con el único objetivo de acabar con la democracia en Venezuela, de acabar con el Estado de Derecho. Y tenemos que decir con todas sus letras que esta Asamblea Nacional ha sido coherente, ha sido consecuente y ha tomado distintas decisiones para lograr que se restituya el Estado de Derecho y que se haga justicia en Venezuela. Y creo que el diputado Ramos Salón nos ahorró toda una serie de observaciones jurídicas y políticas que tienen que ver con decisiones que este cuerpo ha tomado y que hoy adecuadamente va a tomar en función de lograr que Venezuela pueda transitar por el camino del derecho y de la justicia. La corrupción ha sido un mal endémico en nuestra patria. Todos sabemos lo que ha pasado, juicios políticos se han hecho, juicios administrativos en función de la edad de corrupción que ha habido en este país. Pero cuando uno ve lo que ha pasado en este momento y durante estos años en Venezuela uno llega a la conclusión de que quienes están en el poder se enfermaron. Se enfermaron y pensaron que llegar al poder es llegar al botín. Se enfermaron y pensaron que llegar al poder era sacar de las arcas públicas todos los recursos con el único objetivo de enriquecerse sin importarles para nada lo que el pueblo está sufriendo en su casa, lo que el pueblo sufre cada vez que tiene que lograr comprar algo para comer o cada vez que tiene que comprar una medicina para subsistir. La historia de Venezuela va a dedicar muchas de sus páginas a los procesos de corrupción que se han vivido durante estos casi 20 años de nefasta gestión gubernamental. Muchos de estos casos, la mayoría, la casi totalidad, están en el ostracismo, en la oscuridad. No hay proceso judicial que valga. Aquel único proceso judicial no es para los que somos los corruptos sino para los que siéndolo o no, están o no con el gobierno de turno, con el presidente que lamentablemente está en ejercicio. Para ellos sí hay ley. Si tú estás conmigo, no importa que seas corrupto. Si tú estás en contra de mí, si eres corrupto o si no eres corrupto, también te denuncio y te investigo. Y así ha funcionado la justicia en nuestro país. ¿Por qué nuestros ciudadanos tienen que estar viviendo como viven? Con una situación impresionante en cuanto al acceso de alimentos, de medicinas, con sueldos que no alcanzan absolutamente a para nada. ¿Por qué nuestro país tiene que estar viviendo así? Cuando en los últimos años se han producido tantos recursos provenientes de la explotación petrolera, del incremento del precio del petróleo, provenientes del pago de impuestos, provenientes de los préstamos que el Estado hace con otros países y otras instituciones. ¿Por qué eso no se ha producido en la posibilidad de que la gente pueda tener mejor calidad de vida, mejores servicios públicos? Entre otras cosas, la explicación a esta realidad está en la corrupción. Según instituciones independientes, la corrupción en estos 20 años puede haber ya sobrepasado el cálculo de 400 mil millones de dólares. Se dice fácil, pero eso es más de 20 veces el plan Marshall que tuvo que utilizar Estados Unidos para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes, 20 veces lo que costó reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es el cálculo de lo que ha sido la corrupción de quienes están en el poder en Venezuela. Y el caso que nos ocupa tiene que ver con una empresa que para conseguir sus contrataciones pagó sobornos a distintos funcionarios públicos, entre ellos varios presidentes de la República que están enjuiciados, que están presos o que son percibidos. Casos entemáticos, Dilma Rousseff, Lula da Silva. Casos entemáticos, 13 presidentes de Perú que han seguido presos o anjuiciados por haber resumido sobornos y sobreprecios de Odebrecht. Y yo me pregunto, ¿por qué puede funcionar la justicia en otros países? ¿Y por qué no puede funcionar la justicia en Venezuela? Es que saben ustedes que en la mayoría de esos países, a pesar de los sobreprecios, las hojas se construyeron. Que en el caso de Venezuela, 80% de esas hojas están inconclusas. No solamente se robaron el dinero con sobrepresos, con corrupción, con sobornos, sino que además las hojas no fueron concluidas. Y ustedes saben que eso es verdad. Ahí están los casos. Puente Cacique Vigales en el estado de Suria. Primero piedra colocada en la campaña electoral del año 2006. Y a estas alturas tiene 16% de ejecución. 12 años después. ¿Dónde está el puente Cacique Vigales? ¿Por dónde empieza y por dónde termina? No existe el puente Cacique Vigales. Y así podemos ver. La línea 5 del metro de Caracas iniciada en el 2006. Dijeron que la entrega bien en el 2011. Después dijeron que en el 2014. Que en el 2018. Que en el 2020. Ahí está esa obra inconclusa. El sistema de transporte masivo Caracas, Guarenas, Guatírez. Inconclusa. El cable del tren bolivariano. 25% de ejecución. El metro cable de Mariche. 26% de ejecución. Y así podemos enumerar impresionantes cantidades de obras. La mayoría de ellas colocaron su bien en la moral. En manos de campaña electoral. Sirvieron para la corrupción. Sirvieron para los dineros de las campañas electorales. Pero no sirvieron para que las obras se construyeran. Y la gente pudiera disfrutarlas. Entonces esto no puede quedar impune. Y es nuestra responsabilidad. Y por eso venimos hoy a hacerlo. Con la frente en alto. Con dignidad. Con sentido patriótico. En nombre del primer justicia. Y de todas las fracciones de la unidad democrática. En Venezuela. Venimos a decir que acordamos de continuación. El juicio y la investigación. En contra de Nicolás Maduro. Pero les voy a decir más. Este es uno de los muchos juicios. Que debería tener Nicolás Maduro. Es uno solo. Deberían ser muchos más. Maduro debería estar enjuiciado por delitos de la humanidad. Debería estar enjuiciado por habernos hablado de asignar a los jóvenes venezolanos. Que soñaron a protestar para lograr la restitución. Debería estar siendo enjuiciado. Por la corrupción de PDVSA. Debería estar siendo enjuiciado. Por traición a la patria. Por delitos ambientales en el acto minero. Por la presencia humanitaria en la educación, en la salud. En la alimentación. Por haber destruido la economía venezolana. Y por habernos llevado a la peor de las hiperinflaciones que cualquier país ha vivido. Así que están todas las razones de hecho y de derecho. Para que continúe el juicio en contra de Nicolás Maduro. Y para que lo haremos más temprano que tarde. Que este país cambie. Y sea para siempre la Venezuela del progreso. Del bienestar. De la justicia. De la libertad. De la solidaridad. Que nosotros vamos al pueblo de Venezuela. Que cambiemos este gobierno. Y que podamos tener una patria para todos por igual. Muchas gracias. Gracias. Gracias.